Bueno, luego de esta bonita canción de Juanchito Peña Se vienen nuestros hermanos musicales de los Charlie y la Cumbia Y luego retornamos Y ahora, feliz aniversario Juancho Peña La voz de oro Y ahora, lo cantamos mi gente de Lima Norte Ya son las doce Y hoy es mi aniversario Todo me felicita Y tú estás presente Un saludo hasta el cielo Para mi padre Juanchito Con muchos aridos, feliz día Y pensar que en ese día Qué tristeza para mí Todos ríen, todos cantan Para mí no hay felicidad Yo me quedo muy callando Con mi cerveza en la mano Pintiendo con alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Para mi cocina, José Chafloque La gente de Chiclayo Concefú Allá vamos, José Chafloque Y por Pukis Ajá, salud, salud Buena Luchito Felia Alfaro ¡Ey! 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 ¡No te pimes! ¡Ocito está feliz! Y ya son las doce, y hoy es mi aniversario, todo me felicita y tú no estás presente. Y pensando en ese día, mi tristeza para mí, cuando ríe y los canta, para mí la felicidad, yo me quedo muy callado, con mi cerveza en la mano, y quiero con alegría, ¿dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Buenas. Faviola. Buenas Faviola y Gansi. Se marcó rico. Y cosita, Anthony. Estamos en una C. Seguimos haciendo, mi gente, la gente de las palminas. Por tu amigo, preferido en el cielo, con cariño, ¿eh? Solo cordial para Luis, de Lidia, el padre. Y en versión Luis, con Máximo, amigo Satanita. De Lidia, el padre. Mucho cariño, ¿eh? Por tu amigo, cuantos pequeños, de Lidia. Al padre ejemplar. Y con Pukis. La chile. En la celedad, se encuentra un muchachillo, triste. En la oscuridad, se encuentra un muchachillo, arrepentida, desemanía. Son cositas, en la oscuridad, su seren, ellos enamorados, y yo quisiera, en este mundo, que se hiciera, solamente el amor, osito y el amor de su vida. En su cariño, no. no hay más. La única. La única que le cerca. Para la mafia de Santos y los mil ladrones. La gente de Santos y los mil ladrones. En la oscuridad se encuentra un muchacho Triste yo no sé por su amor En la oscuridad se encuentra una chica Arrepentida de su marida Su cosita de la vida Si usted no se enamoraba Y yo quisiera en ese mundo Que existiera solamente mi amor Y por Pugis Y para la Castilla del Mambo Se los voy a empezar para la mejor panadería El Tío Rabia El Tío Rabia Con máximo Cebichería, brosería El Tío Rabia Y ahora vamos a bailar mi gente Para Mari y por Pugis Y su compadre Comadre de Mil Batallas ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amigos? Ahora que me encuentro muy emperemos Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Nadie soy la mexicana de las cantinas Siempre cuando tengo dinero para humitar ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto vale? Si en la vida nada quieres, nada vale Todo es interés ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto vale? Si en la vida no tiene nada mal, todo es interés Ahí se ven los amigos ¿Dónde están mis amigos que no lo quedan? ¿Dónde saben por qué no vienen? Ahora que me encuentro muy enfermo Nadie ha venido a visitarme 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 Siempre es cuando tengo antiguero para invitar ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto vale? Si en la vida no tiene nada mal, todo es interés ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto vale? Si en la vida no tiene nada mal, todo es interés ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? No a ver, no a ver un grande Puente de brosque Si en el escenario Pablo El Reyes Los Charli de la cumbia ¡Hasta las siete de la mañana! ¡Gracias!